Vení, charlemos, séntate un poco La humanidad se viene encima, ya no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas Se lo llevaron, lo secuestraron y nadie paga su rescate Vení que afuera está el turbión de tanta gente sin piedad De tanto ser sin corazón Si a vos te duele como a mí La lluvia en el jardín y en una rosa Si te dan ganas de llorar A fuerza de vibrar Por cualquier cosa Decí qué hacemos vos y yo Qué cosa vos y yo En este mundo Buscando amor en un desierto Tan estéril y tan muerto Que no crece ya La flor Vení, vení, charlemos Séntate un poco No ves que sos mi semejante A ver, probemos Hermano loco Salvar el alma en un instante Es un asombro Tener tu hombro Y es un milagro la ternura Sentir tu mano fraternal Saber que siempre para vos El bien es bien Y el mal es mal Si a vos Te duele como a mí La lluvia en el jardín Y en una rosa Si te dan ganas de llorar A fuerza de vibrar Por cualquier cosa Decí qué hacemos vos y yo Qué cosa vos y yo En este mundo Buscando amor en un desierto Tan estéril y tan muerto Que no crece más La flor Vení Que no crece más Gracias.